¿Y tú qué buscas en una misura? Música Información Género Fútbol Debate El parche Cultura Eventos Derechos humanos Poesía El barrio Y mucha revolución Estás buscando Radio Vanga Adentro Porque nuestra voz es la voz del pueblo De las mujeres y de los hombres nuevos de nuestra América De la campesina De las indígenas y afrodescendientes De la orera De las estudiantes De las que luchan día a día por la vida digna y el buen vivir La voz de la mujer, órgano informativo popular Música Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de como tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero Independiente yo nací, independiente decidí Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Muy buenas noches a todos y todas las oyentes de esta Subarrio Barrio Adentro Estamos muy contentas de participar en esta apuesta comunicativa Pues es la primera vez que realizamos un ejercicio radial Estamos aquí todo el parche de la voz de la mujer Conformado por Daniel, March, Carol, Liliana, Jessica, Milena y quien les habla, Karen Les agradecimos al equipo de comunicación Barrio Adentro Por impulsar este proyecto de comunicación alternativa y popular Y permitirnos crear lazos y cadenas de afecto en torno a un derecho tan importante Como lo es el derecho a la información Pero claro está a una información crítica y responsable Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan esta noche Nosotras y nosotros somos la voz de la mujer Una colectividad que nace hace varios años con dos inquietudes puntuales Respecto a la disputa por la defensa del derecho a la información El cual nos ha sido arrebatado por grandes grupos de poder Que hoy son dueños de los medios de comunicación Quienes se han encargado también de desinformar a la ciudadanía De estigmatizar y excluirnos a nosotras y nosotros, la clase popular Se han encargado de silenciar nuestras voces y opiniones Para imponer unas visiones y opiniones únicas Homogéneas, clasistas Ya les contaremos sobre nuestra segunda inquietud Y motivación que nos convocó a construir la voz de la mujer Por ahora vamos con el tema de Sucio Plan de Ira Una banda de punk colombiano Y ya regresamos Sucio Plan de Ira Existe un sucio plan para dueñarse de la vida Y se joderán Viven alucinando a cómo vino en nuestros días Y no lo lograrán Quieren tenerlo todo y competirlo en porquería En su sociedad Intentan convencernos de estúpidas fantasías ¿Y quién les creerá? De su levo a esta mierda que no cuenten con mi vida Que nunca la tendrán No crean que a su guerra entregaré mis alegrías Y mi dignidad No crean que no cuenten con tu plan y no cuenten con tu plan y te quedas sin salida No crean que no cuenten con tu plan y no cuenten con tu plan y te quedas sin salida Mentirías No crean que no cuenten con tu plan y te quedas sin salida No crean que no cuenten con tu plan y te quedas sin salida Bueno, como les comentaba Dani, nos ha llamado la necesidad y la disputa por el derecho a la información, ya que estamos viviendo un momento de la historia en el que el monopolio mediático se ha encargado de ocultar y desinformar sobre los orígenes del conflicto armado, político, social y económico que atraviesa nuestras vidas cotidianas, particularmente las vidas de las mujeres, y ahí se ubica nuestra segunda inquietud, pues responsabilizamos a los medios masivos de comunicación, de perpetuar roles e imaginarios sobre los cuerpos y proyectos de vida de las mujeres y hombres impuestos por el patriarcado, como los estereotipos de belleza y comportamientos, como el trabajo doméstico que no es remunerado, la maternidad, ya sea que queramos ser madres o no serlo, nuestra participación en los escenarios públicos, entre otros roles, y en los hombres la cohibición de expresar sus sentimientos, la naturalización de que los conflictos se solucionan de manera violenta, entre otros roles y comportamientos que ha impuesto el patriarcado. Además, el lenguaje sexista nos ha invisibilizado a las mujeres y por ende nos ha negado como sujetas históricas y políticas que a diario también gestamos paz, transformación social y amor eficaz. Esta apuesta de comunicación popular con enfoque de género va a enviar la pluralidad informativa de poder hacer una comunicación una herramienta que visibilice los orígenes del conflicto que vivimos y sus consecuencias en los cuerpos de las mujeres y hombres de clase popular, que muestre temas de interés de las mujeres y sobre todo que nos permita hablar y ser escuchadas, que nos permita reconocernos como productoras, diseñadoras, generadoras y difusoras de mensajes y opinión pública, desde y para las mujeres populares. Vamos con un tema de Vallenato que se llama La Ley del Embudo. Yo soy el cantante del pueblo, yo soy quien defiende a la población, allá donde no llegue el gobierno, allá es donde nace mi triste canción. Yo soy quien escucho su llanto y con ellos comparto su necesidad, y mejor le pedimos a los santos, porque el que está gobernando creo que eso es por no dejar. Como ellos lo tienen todo a la mano, no les importa un carajo, la perdida humanidad. La ley del embudo, lo ancho pa' ello y lo ancho pa' uno. Ley de la ballena, lo ancho pa' uno y lo ancho pa' ella. La ley del más fuerte, como están armados y hacen los valientes. Esta ley del cantante, pues que este sistema se volvió estandarte. La ley del embudo, lo ancho pa' uno y lo ancho pa' ella. Los platos que rompe el gobierno, los paga mi pueblo, trabajan con sol. No tiene ni solas ni techo, porque su trabajo no tiene valor. Se pasa en la vida luchando, pero este cantante de la población seguirá con su empeño hasta alcanzarlo, pa' que a mi pueblo olvidado le llegue la redención. La ley del embudo, lo ancho pa' ello y lo ancho pa' uno. Ley de la ballena, lo ancho pa' uno y lo ancho pa' ella. La ley del más fuerte, como están armados y hacen los valientes. La ley del cantante, pues que este sistema se volvió estandarte. ¡Suscríbete! 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 Es muy importante denunciar la irresponsabilidad de los medios con las mentiras y engaños al pueblo colombiano sobre lo que es el conflicto que vivimos hace más de medio siglo y también sobre la perpetuación de roles de género que ha impuesto el patriarcado como sistema cultural que ha relegado a las mujeres a los espacios privados también que ha impuesto una visión masculina de la historia y del mundo también sobre la revictimización y amarillismo en torno a las múltiples violencias que vivimos las mujeres populares en el país no surge la democratización de los medios como un paso clave para la paz pues mientras los medios sigan siendo propiedad de las élites colombianas no habrá paz mientras los medios sigan reproduciendo una cultura machista no habrá una cultura de paz por eso nos alegra infinitamente este espacio radial que nos permitirá construir redes y tejidos comunicacionales desde abajo como un paso de unidad del movimiento social para romper este gran cerco mediático nosotras nos inspiramos en un periódico periódico anarco comunista argentino de finales del siglo XIX que se caracterizó principalmente por agitar el movimiento de mujeres obreras haciendo públicas denuncias de la doble explotación del sistema capitalista sobre las obreras y su sexo por medio de la prensa libertaria se trataba de promover ideas y discusiones que la prensa local no manejaban es así como dicho movimiento político convierte las cuestiones personales en discusiones políticas de género temas como la conciencia de opresión de género, las relaciones patriarcales de género, sexualidad y la participación política de las mujeres ellas evidenciaron con dicho análisis los peligros a los que se enfrentaba la transformación social si se ignoraba la explotación sobre la mujer obrera y sobre los estereotipos creados para el varón sí, exacto, es por esto que la voz de la mujer nos ha inspirado a construir una apuesta comunicativa popular con enfoque de género, desde la prensa escrita en forma de boletín que hemos socializado en Patio Bonito, específicamente en Uniruno y ahora en la localidad de Usme, en el barrio Quintas de Granada donde hemos venido trabajando con niñas y niños del barrio en el salón comunal desde nuestro proyecto de educación popular pues es que nuestro trabajo se divide en dos ejes por un lado el colectivo libertario de acción popular el que se encarga del proceso educativo y su órgano informativo que es la voz de la mujer bueno, enseguida detallaremos un poco más esta bonita experiencia que hemos tejido hace varios años pero vamos primero ahí con un temita de los chicos del maíz que esta será la primera ley en la que el aborto será un delito la libertad de la maternidad para decir que eso es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres Yeah, yeah, quieres ser una chica PP con tu futuro asegurado y tus facturas en B vivir siempre a la sombra de tu hombre el burgués sin opinar en nada solo un florero pariendo bebés mejor déjale y súbete en nuestro tren fuera las cadenas, grítales que les den aquí existe libertad, no hacen falta modales solo valor y dignidad como Leila Khaled aquí todos caben pero con respeto uno es uno y si no, patada en el careto y te recuerdo que no me he visto así pa' provocar me he visto así porque me da la gana y ya está se llama libertad porque no lo pruebas va la vida es una así que fuera complejos disfruta deja de pensar que dirán los demás y si ser libre es ser puta pues somos reputas y no, no necesito tu piropo el cual es otro acoso permitido por la sociedad y tú tan solo eres un baboso no tiene nada de gracioso la violencia patriarcal se trata de educar siempre en igualdad sin importar el género o la orientación sexual que el enemigo es el racista, el machista, el homófobo el que quiere cortar tus ansias de volar el que quiere decidir si puedes abortar que sobre tu cuerpo quiere legislar pero al final aprenderéis a respetar a las nietas de las brujas que no pudisteis quemar búscate una chica, una chica VT que tenga muchos hijos y que vote al PP y con un novio engominado con fejal de un P y D una chica VT, una chica VT que se masturbe cuando se abra la llardón se vuelve a los supuestos solo se podrá abortar en estos dos casos he visto el terror lo narro en el micrófono vertinos born en Canal Sur contando chistes homófobos de esa maricona que va por chiclana a esa gentuza, aislamiento, marginación y lanzallamas manifas, proclamas, abajo las bodas hay sitio para todas en esta fiesta del pijama pasa y te acomodas somos sucias, somos obreras somos la sal de la tierra somos las maribolleras la gorda, la camionera y la fácil de clase la que no necesita un novio para realizarse la que muerta el desfase y no es tu amiga la choni que te deja plantado porque tienes barriga a la quinquí con aros la puta vieja detentada que ahora no tiene pensión ni paro estás perdido capullo como cao de venos en la fiesta del orgullo hoy es el murmullo letras para adultos que a Ronco le gusten las pollas es un hecho, no un insulto no va a haber indulto Gallardo no un carca soy el marica que molesta morodo soy esa locaza sube a esta barcaza arco iris en las plazas el varón blanco y rico es la única amenaza economía carnívora feminismo estaña Sánchez no filósofa privó la letra sin equivocas será necesario aquí tomamos nota de los comentarios pasamos el mono azul la obra y el piropo a leer a Judith Butler mientras me toco búscate una chica una chica VT que tenga muchos hijos y que bote al PP y con un novio engominado concejal de UPyB una chica VT una chica VT que se masturbe cuando sabrá es mi dimisión como ministro de justicia del gobierno de España retomando el programa nuestro proyecto de educación popular realizado en la localidad de Usme en el barrio Quintas el cual está basado básicamente en una serie de talleres que hemos nombrado como taller de arte en comunidad en un principio enfocado al trabajo artístico desde los malabares como una herramienta pedagógica para construir nociones de sujetos de derecho creímos que íbamos a trabajar con jóvenes desde un cinema desde un cinema popular sin embargo nos dimos cuenta que todas nuestras iniciativas que teníamos eran nutridas por niños y niñas del barrio lo cual nos hizo replantear nuestros objetivos y pensarnos esos talleres para la infancia lo que ha sido un reto pedagógico para nosotras y nosotros como docentes en formación en el camino hemos aprovechado el contexto geográfico y territorial del barrio para trabajar temas como la defensa del territorio y del cuerpo como primer territorio de disputa y de lucha también hemos trabajado desde las manualidades con material reciclado hemos acercado a los y las niñas a la comunicación alternativa desde una propuesta que ellas y ellos mismos denominaron como noticerio Usme Informe actualmente hemos enfocado los talleres a la defensa del territorio desde una herramienta del teatro llamada Clown lo que nos ha permitido el conocimiento de sí mismos para generar una sensibilización del territorio y pues del contexto en el que viven los niños y las niñas este proceso ha sido bastante enriquecedor en lo personal y pues obviamente como docentes transformadores cada viernes en la tarde vamos desde nuestros barrios a encontrarnos con ellas y ellos para aprender para compartir para divertirnos y claro también una que otra sacada de piedra pero pues hemos aprendido a entender esto de ellos porque pues son niños y sus mundos son diversos e inocentes y bueno por ahora los dejamos con una canción muy carnavalera y que nos gusta bastante que no hablas de privilegio de una raza soberana superiores superiores venga de poder como se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte ambiciones de poder es malo nada bien nada bien ante los ojos de Dios todos somos iguales sos el que hace la guerra y capaz de esconder el que ama la violencia que no tiene conciencia nunca piensas nunca piensas nunca piensas nunca piensas no cuida ni su alma mambo mambo nunca piensas nunca piensas nunca piensas nunca piensas a song and a spree mambo is a song for the ways mambo so you make the wars mambo now bitch with your folks lost mambo you love man bitch and you don't do the thing mambo todos te dicen que sos así es como te ves maldito que se que se que se maldito que se que se que se maldito todos te dicen que sos maldito así es como te ves maldito que se que se que se maldito que se que se que se maldito otros te lanzan al abrigo otros mueren de frío sos el que anda marchando el que va torturando maldito todos te dicen que sos maldito así es como te ves maldito que se que se que se maldito que se que se maldito álalo 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 sí 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 yo no voy a la guerra a la violencia a la injusticia y a tu codicia Digo no, digo no, digo no, digo no, digo no Digo no, digo no, digo no, digo no, digo no Pase en el mundo Que me pase en el mundo Porque nuestra voz es la voz del pueblo de las mujeres y de los hombres nuevos de nuestra América, de la campesina, de las indígenas y afrodescendientes, de la orera, de las estudiantes, de las que luchan día a día por la vida digna y el buen vivir. La Voz de la Mujer, órgano informativo popular. Bueno, continuamos con nuestro programa. La propuesta de prensa escrita en forma de boletín ha procurado siempre tocar temas locales del barrio Quintas. Ha hablado del proceso de educación popular que allí tejemos. Hemos hecho análisis de coyuntura a nivel nacional, distrital e internacional y como eje transversal, las discusiones y apuestas en torno a la perspectiva de género. Bueno, por otra parte, hemos visto la necesidad de construir una escuela de formación política para nuestra formación colectiva, en torno a categorías transversales en las que nos enfocamos. Nuestra escuela toma el nombre de Escuela Política La Caja de Pandora, en honor y como ejercicio de memoria a nuestros compañeros Lisette Acosta y John Acostas, compas que fueron víctimas de un montaje judicial. En este sentido, también nombramos nuestra primera escuela de formación en el tema de feminismos y luchas de las mujeres en América Latina. Bueno, en este espacio formativo lo hicimos de manera conjunta con el Núcleo Comunista Libertario, una organización anarquista que se planteaba una escuela en torno a los conflictes actuales del mundo y movimientos antisistema. Aprovechamos para enviar un fraterno y compativo saludo a las y los compañeros del grupo estudiantil anarquista, a quienes esperamos que nos acompañen en algún programa radial y en otros espacios de unidad. Les dedicamos también este tema que viene a continuación. ¡Pide perdón! En las calles están sembrando odio y temor dirigidos para mantener la calma en este lugar y quieren preservar la paz sacrificando nuestra libertad Justo y quican el total control y nadie pide, nadie pide perdón a un pueblo, a una nación a una cultura, pide perdón a un idioma, a la población a nuestros muertos, pide perdón pide perdón y en que pueden estar al mando de la ciudad alterando la normalidad y el pensamiento de la población entorpecen el bienestar la garantía es militar provocan extinción y nadie pide, nadie pide perdón a un pueblo, a una nación a una cultura, pide perdón a un idioma, a la población a nuestros muertos, pide perdón pide perdón territorio protegido nunca he visto proteger con tanta prepotencia territorio protegido que nos protege de su presencia territorio protegido su único lenguaje la violencia y cuando quieren dialogar ni ellos, ni nadie pide nadie pide perdón a un pueblo, a una nación a una cultura, pide perdón a un idioma, a la población a nuestros muertos, pide perdón a un pueblo, a una nación pide perdón a una cultura, pide perdón pide perdón a un idioma, a la población pide perdón a nuestros muertos pide perdón pide perdón ¿Y tú qué buscas en una misura? Música Información Género Fútbol Debate El parche Cultura Eventos Derechos humanos Poesía El barrio Y mucha revolución Estás buscando Radio Vanga Adentro Listo Continuamos con más información En este momento también estamos realizando en la Universidad Pedagógica Nacional la segunda escuela de la Caja de Pandora En esta ocasión la Escuela de Educación Popular Carlos Alberto Pedraza En un ejercicio de memoria al compañero asesinado por las fuerzas paraestatales que reprimen y estigmatizan el pensamiento crítico y a las y los luchadores sociales que día a día buscan construir una Colombia distinta con justicia social Los invitamos a participar de esta escuela que se realiza todos los martes de 5 a 7 de la noche en la Universidad Pedagógica Nacional El lugar de encuentro es al frente del edificio A A continuación les pasaremos un tema dedicado a la memoria de Carlos y de todos y de todas las compañeras desaparecidas asesinadas y víctimas del Estado diciéndoles que no nos han derrotado que no nos han derrotado que no nos han desaparecido hoy seguimos luchando con la fuerza de los soprimidos como dijo Guevara donde sea cualquier continente vamos dando batalla por un mundo que sea diferente sin misterio no desayunos sin saqueos sin un tragedio que no nos han derrotado que no nos han derrotado continente vamos dando batalla por un mundo que sea diferente sin miseria poderza ni explotación sin saqueos sin un tragedio que no nos han derrotado que se escuche en nuestra América ese grito poder para el pueblo antiimperialismo hacia sin frontera no nos han derrotado por un mundo que sea diferente por un mundo que sea diferente sin misterio ¡Gracias! 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 Bueno, en las páginas de Facebook de La Voz de la Mujer y el colectivo de Acción Popular, en donde podremos interactuar y seguir construyendo estos espacios de unidad y lucha organizada. Mandamos un caluroso saludo a nuestro movimiento popular de frente y todos los movimientos sociales y populares. Un saludo a la señora Mélida, que está sintonizando la emisora, a todas las personas que han seguido la apuesta comunicativa de La Voz de la Mujer y a todos los hombres y mujeres nuevas de nuestra América que le apuestan a construir un mundo mejor. ¡Gracias! Que nos escuchen y que nos sigan en todas nuestras páginas. Bueno, les habla Marge. Muchas gracias a todos los oyentes por sintonizarnos el día de hoy. Nos vemos dentro de 15 días. Nos escuchamos dentro de 15 días. Bueno, les habló Karol. Espero les haya gustado esta emisora, esta emisión. Nos vemos dentro de 15 días. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y bueno, nos sintonizamos el próximo miércoles 27 de abril en 15 días con un tema nuevo, una invitada sorpresa y un abrazo muy caluroso, combativo, fraterno, llenísimo de todos los afectos para todos quienes nos escuchan, los de las universidades, los de los trabajos, del barrio, de las casas, las familias, para todos, todos y todas. Miles de gracias, de bendiciones y un severo abrazo. Y por último los dejamos con este temita para todos que nos sigan abusando de nuestro poder. ¡Chao, chao! ¡Chao! En indagatoria ante la justicia penal militar se encuentran a esta hora los seis auxiliares bachilleres de la policía que según los primeros indicios participaron en un abuso sexo. Este video muestra una escena de abuso en Paraguay protagonizada por un policía de Bogotá. Las imágenes muestran como al mismo tiempo otros tres auxiliares interpretan un tambor. Este video, grabado por uno de los uniformados hace dos semanas aproximadamente, es pieza clave de la investigación. El coronel César Pinsón, director de la policía en Bogotá, confirmó que una de las policías ya confesó lo sucedido. En el caso de la crisis de la ciudad de México, el caso de la ciudad de México, el que se ha hecho en el caso de la ciudad de México, el de México, el de México y el de México. Oh, shit. There we go again. How you doing, Mr. Officer? Say what? Yeah, I got the password. What happened? Wait, 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 hold up, hold up. Where you taking me? Are you serious? Are you fucking serious? Yo, yo. I got my passport, nigga. Chill. What? Oh, shit. Ya paren de hacer maldad por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud. No somos como tú. Siempre la multitud del pueblo. Nuestra misión se acentúa. La división continúa. Son como una grúa. Todos lo controlan. Todo se evalúa. Si lo licúas, no saldrá nada importante. No es edificante ver cómo son de recalcitrantes. Normalmente, la vestimenta prende la mecha. Llevo trenza, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho. No existe brecha. Depende la fecha. Te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya, ya. Ya no respetan ni a la señora. Si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora. Matraquero aflora. Perpetradora que los perfora. Se ponen feos. Van y se lanzan para el rodeo. Y no llevan video. Echándose plomo con todos los reos. Ya basta. Y respeten a los ciudadanos. Si seres humanos. Que ustedes tratan como gusanos. Ya. Paren de hacer maldad. Por ser la autoridad. No quieren controlar. Con su abuso de poder. Somos la juventud. No somos como tú. Siente la multitud. Del pueblo. Llevo la rampa. Para que te desplaces con tu trampa. Y sigas diciendo que la culpa la tienes en lampa. Tu campo. Es mi pasatiempo cuando entrompo. Yo sé cuáles son tus reglas. Por eso mismo la rompo policía. Yo. Vine a decirte de parte del pueblo. Raperos sin veros. Seguimos enteros. Vinimos de cero. Guerreros sinceros. Voceros de acero. Queremos que se reconozca que somos un clásico en el mundo entero. El yo. No quiero que solo se diga que usamos drogas y que somos groseros. No. Lo que pertenecemos a esta cultura. No queremos que nos sigan viendo como basura. Por eso es que le metemos fuego a la escritura. Por eso salen canciones que no tienen censura. Yo. Por eso decimos fuck. Por eso hacemos hip hop. No nos importa tu placa, tu metralla ni tu glob. Tu mente en shock. Fucking police stop. Recuerda que el tiempo pasa y nunca para en el clock. Ya paren de hacer maldad. Por ser la autoridad nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud. No somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Sigo firme. Y obedeciéndole al rey de reyes. Nunca estos popeyes seguiremos violando sus leyes. Dando fallas. Sigo rapeando por donde vaya. El pueblo no calla. Aquella galla pa' la batalla. Dime. ¿Cómo tú quieres que este país se mejore? Si ustedes están en complot con todos los secuestradores. Sin relajo. Solo mediten porque me fajo. Esto no pasaría si bien cumplieran con su trabajo. No. Pa' los motorizados no existe socorro. Como locos se la pasan multando a todos los carros. Le dan cana a aquel que esté tranquilo fumándose un porro. Y no se encargan del que está cometiendo actos bizarros. Por eso no queremos alas. Polis. Seguiremos levantando el puño. Polis. Batallando firme en la lucha. Polis. No queremos policías, ladrones ni jefes corruptos. Ya. Por la autoridad. No quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud. No somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Ya. Paren de hacer maldad. Por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud. No somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Ya. Paren de hacer maldad. Por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Ey yo. Listen to this shit man. This is my beautiful black sister. Gabilonia. 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 Porque nuestra voz es la voz del pueblo. De las mujeres y de los hombres nuevos de nuestra América. De la campesina. De las indígenas y afrodescendientes. De la orera. De las estudiantes. De las que luchan día a día por la vida digna y el buen vivir. La voz de la mujer. Órgano informativo popular. ¿Y tú qué buscas en una misura? Música. Información. Género. Fútbol. Debate. El parche. Cultura. Eventos. Derechos humanos. Poesía. El barrio. Y mucha revolución. Estás buscando... Radio Barra Adentro.